Soy Fernando Núñez, desarrollista de la empresa Agro Fértil de la región de Misiones, la variedad Neogen 610 y Pro. Es una variedad de ciclo 6.1, presenta un desarrollo radicular agresivo y presenta un peso de 1000 semillas de 160 gramos. Buena arquitectura de la planta, es un material que requiere suelos de media a alta fertilidad. Gracias por ver el video.